Muy buenas tardes, bienvenidas a todas. ¿Cómo se sienten? Bien. Excelente. Mi nombre es Ana Julia Jiménez y soy directora junior de Yambal de Venezuela. Les cuento que Yambal es una empresa que comercializa productos de belleza y cuidado personal para la mujer y toda la familia, enfocándose en la mujer latinoamericana. Yambal es una empresa que tiene más de 40 años en el mercado y ofrece una oportunidad de negocio integral para todas las mujeres, para el crecimiento personal e integral de la mujer, de la familia latinoamericana. Las invito a que todas enfoquen sus sueños en Yambal, ya que con Yambal podemos lograr nuestros sueños. Trabajamos cinco segmentos y trabajamos a través de catálogos. Trabajamos el segmento de billutería, tratamiento facial, tratamiento corporal, perfumería y maquillaje profesional. Así que todas las mujeres tenemos el camino abierto para crecer en Yambal. ¡Eso es un gran sueño!